El diputado Manuel Jiménez rechazó hoy que el país deba volver a Trujillo para resolver los problemas nacionales o a las prácticas de este dictador. Como dijera el candidato PRDista Hipólito Mejía, el legislador oficialista considera que el régimen de Rafael Leonidas Trujillo no hay que buscarlo. Y yo sinceramente tengo grandes preocupaciones sobre nuestra democracia y sobre la situación actual del país, muy particularmente sobre la violencia, sobre la situación de inseguridad que es terrible, pero tenemos nosotros que buscarle la salida. Nosotros los dominicanos y muy especialmente la clase política tienen primero la obligación y está en la capacidad de proponer y propiciar salida a esta situación que en ningún caso implican volver para atrás. Jiménez está consciente de que en República Dominicana hay muchos males, pero dice que no contempla que en un país que ha avanzado tanto en materia de democracia pueda pensarse en un retroceso. Por otro lado, Félix Jiménez, felucho dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, dijo hoy que el día de las elecciones es vital para los partidos políticos. Sostuvo que el conflicto en la Junta Central Electoral sobre el director del centro de cómputos no es tan relevante. Al ser entrevistado en el programa matinal, expresó que en el certamen electoral se ejercen dos clases de votos. Hay lo que se llama voto fuerte y lo otro naturalmente es el voto no fuerte. El paralanchín, el que habla, el que se manifiesta. El voto fuerte significa, ese es mi candidato, diga lo que diga, haga lo que haga. En Colombia. Félix Jiménez dijo que el único partido que ha tenido beligerancia en el conflicto del centro de cómputos de la Junta Central Electoral es el Partido Revolucionario Dominicano. Ahora vamos a hacer conexión con nuestro compañero Francisco Medrano que está en Colombia. Así es, adelante compañero, cuéntenos. Hola, buenas tardes Susi, buenas tardes Rafaelina. Precisamente como adelanta nos encontramos en Cartagena, Colombia, en donde se desarrolla el Foro Internacional Árabe Latinoamericano. En esta actividad en el día de hoy se aperturó oficialmente en la noche de ayer, pero ya en el día de hoy iniciaron las discusiones. Es decir, desde tempranas horas de la mañana el presidente de la República en compañía de la extensa delegación de dominicanos e invitados internacionales discuten estrategias para acercar tanto toda Latinoamérica con la región y los países árabes. Se habla de más de mil millones de personas que estarían tratando de hacer acercamientos y estos países pueden hacer acuerdos federales, comerciales, en materia de construcción de tecnología, entre otras cosas. Hoy se toca el tema de la educación. Es el tema que se ha estado debatiendo desde muy tempranas horas de la mañana. En este ámbito la ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, dice que República Dominicana está en la intención de facilitar o otorgar cursos de español para los árabes que quieran estudiar el español y la cultura de Latinoamérica en República Dominicana. Igualmente dice que República Dominicana estaría en disposición de patrocinar estudiantes dominicanos que quieran hacer maestrías y otros estudios superiores en países árabes. También puso la ministra de Educación, la República Dominicana, a disposición de los profesores y maestros árabes del país para hacer investigaciones en la región latinoamericana. En otra información también en el día de hoy fue entrevistado el ministro de Industria y Comercio, el cual anunció que no habrá necesidad de aumentar los combustibles para el día de mañana en vista de que los precios del petróleo ha mantenido un precio que no habrá necesidad de aumentarlo. Sin embargo, dice que aún no se han hecho los cálculos, pero sí estima que es muy probable que no se aumenten los combustibles para este próximo viernes. Adelantó que tanto el presidente Fernández como su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, firmaron un acuerdo de intención en donde República Dominicana estaría en toda la disposición de colaborar con Colombia. En cuanto a la capacitación en materia de turismo también se estarían abriendo el espacio aéreo para facilitar la aeronavegación por esta región y Colombia está en la disposición de seguir incrementando el suministro de gas natural que en la actualidad se estima unos 600 millones de dólares lo que aporta Colombia en el gas natural para la República Dominicana. El ministro anunció en el día de hoy también que para el próximo mes de diciembre estarían aperturando cuatro nuevas estaciones de expendio de gas natural en la República Dominicana, lo que a su juicio esto podría disminuir los conflictos o los inconvenientes que existen en el país para vender gas natural. Entre otras informaciones también el ministro de comercio de la República Dominicana dice que en cuanto al fondo de compensación se están haciendo gestiones tanto con el Ministerio de Planificación y Desarrollo como el Ministerio de Hacienda para ver la posibilidad de que se puedan obtener algunos cerca de 130 o 120 millones de dólares. Esto para mantener este fondo de compensación y así tratar de no de que cuando los combustibles aumenten de precio en el mercado internacional pues se pueda en la República Dominicana prácticamente absorber ese precio y que no llegue tan directo a la población. Hay muchas actividades, SUSI y Rafelina aún por desarrollar este foro internacional árabe latinoamericano continúa por el día de mañana, se está desarrollando la ciudad de Cartagena y quedan todavía temas importantes en cuanto al ámbito comercial y también el intercambio tecnológico, por lo que la República Dominicana y otras regiones de América Latina se han tenido oportunidades de comercio con la parte de Arabia. Así que si tienen alguna pregunta estoy a su disposición. Sí, Francisco, quería saber como mencionabas que hoy se está tratando allá el tema de educación, si ha tenido alguna repercusión o se ha comentado algo de las protestas que precisamente surge aquí en República Dominicana a raíz del 4% que como sabemos ha rodado en todo el mundo estas noticias. Fíjate que no, Susi, y básicamente la cooperación en materia de educación es a nivel superior, a nivel universitario, la educación media no ha sido tocada en este foro, pero como dices el tema del 4% no ha sido mencionado por ninguno de los exponentes presentes acá, más bien son acuerdos amplios, son acuerdos multilaterales, en los cuales buscan estrechar relaciones en materia cultural, en materia de educación, pero como dices el tema del 4% no ha sido tocado acá en Colombia. Bueno, agradecemos a Francisco Medrano por estas informaciones desde Cartagena de Indias, Colombia, con todos los detalles de la gira presidencial de nuestro mandatario Leonel Fernández por Latinoamérica. Aquí continuamos con otras noticias. Iniciamos pues ahora con la reanudación de las informaciones locales y tenemos que legisladores de los partidos de la liberación dominicana y del partido revolucionario dominicano coincidieron hoy en que para solucionar el conflicto de la junta central electoral lo que hay es que dialogar, de poner actitudes y eliminar ruidos que creen confusiones o alteren el clima de confianza en ese organismo. Hugo Núñez, Rafael Vázquez y Juan José Rosario se sienten confiados en que en el encuentro que sostendrán esta tarde autoridades de los dos partidos se llegue a un acuerdo que ponga fin al impasse. Que se resuelvan esos ruidos que hay en la junta porque por ejemplo un candidato que entienda que tiene posibilidad de ganar no quiere que haya ruido. O sea, la junta no puede seguir siendo un factor de preocupación. Tal como ustedes conocen hemos visto como se ha producido un ruido en estos momentos que aparte de la sede central hay ese problema que tú señalabas en el caso de Santiago y tal como expresaba el honorable Ricardo Contreras lo fundamental es que estos ruidos se eliminen. En la tarde de este jueves los peledeístas y perredeístas vuelven a la mesa del diálogo encabezada por Monseñor Agripino Núñez Collado quien busca que estas fuerzas se pongan de acuerdo para solucionar el conflicto en la junta central electoral. Bien, pasamos a una nota positiva y es que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Celso Marrancini, dijo hoy que a solicitud del señor Juan Ramón Gómez Díaz, varias comunidades de la zona fronteriza del país serán dotadas de electricidad. Veamos los detalles. Celso Marrancini está en Colombia acompañando al presidente Leónel Fernández en su viaje de varios días. En ese país fue entrevistado por Ambiorix Rosario, enviado especial de Telemicro. Sostuvo que varias comunidades fronterizas serán beneficiadas con energía eléctrica. Hay un proyecto que desarrolla nuestro querido amigo Juan Ramón Gómez Díaz en comunidades fronterizas donde están construyendo viviendas y no cabe duda que construir viviendas en las áreas fronterizas Es una forma de dignificar la pobreza acá en esa área. Y indudablemente nosotros hemos hecho el compromiso de que en la medida en que van avanzando la construcción de esas viviendas, nosotros también vamos a ir y vamos a electrificar la zona. Y electrificarla no solamente de dotar electricidad a las viviendas, sino también de alumbrado público que contribuye a la seguridad y a que la gente se sienta mucho más cómoda. Mañana es primero de diciembre, se inician lo que son las festividades navideñas. ¿El pueblo dominicano puede contar con energía en estos días navideños donde la gente sale a disfrutar de ese feriado? Yo diría que igual como lo he estado recibiendo en todos estos últimos meses, salvo cuando tenemos algún problema, pero el servicio ha estado tremendamente estable. Ya las plantas que había que darle mantenimiento, se le dio mantenimiento y hemos visto cómo tenemos la ciudad capital y gran parte de las ciudades del interior. Celso Marrancini dijo que la sede EEE sigue trabajando para llevar a 24 horas más de un millón de hogares dominicanos. Nino Germán Pérez, Noticias Telemicro. Es momento de ir a una pausa. Así es, cuando regresemos, se suicida hombre que padecía de trastornos mentales. Noticias Telemicro.